Vosotros, ¿no? ¿Eso también se va a la gente? Sí, como vosotros queráis. Lo único que queráis es que no os muere, ¿vale? ¿Vale? Por favor, vamos a dejarlo. Venga, se mataron. Ya. Y, pero, ¿verdad ya, vuestro niño? Venga, pues ahora a la izquierda, venga. Venga, pues ahora a la izquierda, venga. Venga, pues ahora a la izquierda. 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 ¡Gracias! 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 La había hecho antes en el suelo dos veces Venga Ahora ahí Ya lo habéis probado suficiente ¿No? Dado tres veces Venga